Muy buenas Astalitos, bienvenidos a mi canal, yo soy Astal Hoy estoy en PortAventura, hace dos semanas que no vengo porque estaba de vacaciones He estado un poco en modo detox para desconectar un poco del parque Y nada, os voy a enseñar porque ya estamos en la temporada de NaviWin Música de Halloween, decoración de Halloween, pero también empezamos a ver decoración de Navidad Y ahora os la enseñaré Pero tengo muchas ganas de que aquí ya ponga Navidad 2022 Porque para mí PortAventura en Navidad para mí es la época más bonita del parque Y es la que más ganas tengo Además este año vuelvo a estar trabajando en Navidad, así que me podréis ver Y nada, también he venido, aparte de enseñaros toda la decoración No sé qué pasa que este domingo, estamos a domingo día 6 de diciembre Tengo muchísimos amigos pasando el día Amigos de Valencia, amigos de Zaragoza, así que vengo a verlos a todos Y nada, voy hacia adentro y os empiezo a enseñar lo primero Papá Noel Esta zona de Mediterránea, antes de pasar la entrada Ya no vemos ni una, ni una, ni una araña Todo ya son Papá Noel Más adentro sí que veremos las dos cosas Pero de momento, solo ya Papá Noel Aquí en la Plaza Mayo de PortAventura Que es donde tenemos el Budi, tenemos las calabanzas Pero ya no vemos ni una araña O sea, en esta zona no hay arañas, pero tampoco hay Papá Noel ¿Qué os iba a comentar? ¿Qué opináis? Y quiero que me lo dejéis en los comentarios ¿Qué os parecería si a partir del 2 de noviembre Hasta que empezara Navidad PortAventura Empezara a publicitar La época del NaviWing ¿Por qué os lo digo? En Europa Park, por ejemplo En esa transición de decoración Pues han hecho, han creado un evento Que no me acuerdo el nombre ahora mismo Pero así se celebra, pues, las dos cosas Tanto el Halloween como la Navidad Y yo creo que aquí, además, ya está muy arraigado Creo que hay que hacer un evento que se llame NaviWing ¿Vale? Y que PortAventura debería hacer publicidad de ella Más o menos desde el día 2, 1 de noviembre Día 2 de noviembre Igual que cuando María Carey empieza ya Hace el vídeo a la 1 O sea, el día 1 Que da inicio al tiempo de Navidad Porque ya se ha acabado Halloween Pues lo mismo se podría hacer aquí A partir del día 1, día 2 Empezar, pues, a celebrar el NaviWing Ya que empiecen a poner decoración de Navidad Y dejar aún la de Halloween Aquí vemos todo de arañas Pero aquí vemos regalos, bolas Aunque a mí esas bolas planas A mí no me gustan Me gustan más las medias bolas que habían Pegadas Que creo que alguna quedaba Vamos a ver si la encuentro Hoy la luz es un poco rara Hay momentos que me veréis muy oscuro Y el fondo bien Y hay momentos que me vais a ver el fondo blanco Y a mí bien Pero bueno Eso, os voy a enseñar un poco Mediterránea Ya veremos por el resto del parque Si ya es NaviWing o aún no Una de mis ideas Por ejemplo, sería A partir del 1 o 2 Ya vosotros decidid Si os parece bien eso del NaviWing Y poner ya el logotipo y todo Y contarme Una de mis ideas sería Poner, por ejemplo En los pasajes de terror Por ejemplo, en la isla maldita Pues poner un Papa Noel De terror Así en plan de De un zombie Se está convirtiendo en Papa Noel Y después que acabe siendo Ya el Papa Noel que vamos a ver Como los pasajes de terror No son infantiles Pues tampoco les arruinamos la infancia A ningún niño Así que ¿Qué os parece? O sea, yo voy dando ideas, eh Pero sí Yo creo que hay que establecer Ya la temporada Del NaviWing Y aquí vamos viendo pues Más bolas Más Papa Noel Toda la decoración Aquí ya no hay arañas Pero aquí tenemos Todas las luces De Navidad aquí Pero las calabazas ¿Qué otra cosa? Para PortAventura Creo que hay que hacer ya Quitar las luces de Navidad De aquí Y solo ponerlas en Navidad Porque Acabas rompiendo un poco En verano Estar viendo la parada Ver Mediterránea de noche Pero verlo con las luces de Navidad Es una de las cosas Que no me gustan nada Y creo que habría que hacer algo ¿Vale? Ya sé que es un rollo Tener que desmontar y montar Las luces Y desliarlas Pero creo que Las luces de Navidad Solo en Navidad En verano No ¿Y qué más? También Como se acerca la Navidad Es tiempo de pedir Un deseo Yo no voy a pedir ninguno Pero Quiero que vosotros Me pongáis en los comentarios ¿Qué deseo Queréis pedir Para esta Navidad? ¿Qué más? Nada Os enseño un poco La decoración Que hay aquí En Mediterránea Que ya totalmente Es navideña Navideña Pero con la música De Halloween Y después Claro Aquí es la parada Con Con el Halloween O sea Cada vez apuesto más Por el hecho De celebrar El Naviwin Ya ponerle Fechas Ponerle logotipo Y hacer publicidad Y empezar a hacer Sacar personajes De Navidad Y sacar personajes De Halloween Y después Que haya un momento O sea El día que empieza Navidad Ya Que no quede Ni raso Del Halloween Yo lo veo bien Así Creas como Una nueva temporada Ahora mismo Estoy delante De Gran Cañón Rapid No hay gente ¿Qué deciros? Las atracciones De agua Ya cierran Excepto Gran Cañón Rapid Que estará abierto Todo el invierno Pero el Flum O sea Silver River Flum Cierra Anchor Aventura En el Reino Perdido Cierra Y Tutuki Splash Cierra Ya es hora De descansar De dejar el agua Y Y nada Ahora de momento Aquí en esta zona De Far West Como siempre Nunca hay decoración Aquí siempre hay calabazas Y poco más Pero en Navidad Normalmente Pensar El fin de que viene El fin de que viene Aún es Halloween O sea Aún queda toda esta semana Y el fin de que viene Y el siguiente fin de semana Que entre semana Ya vamos a cerrar El siguiente fin de semana Ya será Navidad Y aquí ¿Qué tenemos? Sí que hay algo de decoración Mira aquí arriba Tenemos estos arbolitos De luces Y qué más Aquí Y también Más luces de Navidad Y qué más Qué más Ahora la zona De la niña De el extorcista Está No está muy llena Ha habido momentos Con mucha gente Ahora está Frankenstein Y nada Luces de Navidad Y también han puesto Esto Esto de Como de árbol de Navidad Los arbolitos Aún no están Y aquí Aquí también vemos Todo esto ¿Qué tenemos aquí? Hace dos semanas Que no vengo Y esto ha cambiado O sea Hay toda una estructura Metálica Que debe ser El edificio de colas Pero que estoy flipando Porque es Bastante grande Además está aquí Justo enfrente De la zona De juego Y esto No sé Queda muy encajonado No sé si esto Lo acabarán quitando O no Pero queda ahí Como muy encajonado Estoy flipando Porque es eso Son dos semanas Sin ver nada Porque tampoco Estoy muy Atento Estas dos semanas Estaba No estaba atento A las redes Sí que he visto Que han llegado Soportes Y vías Pero Pero nada más Mirad Os enseño un poquito Lo que os puedo mostrar yo Pues ya os he enseñado Un poquito Las obras Y nada Estoy escuchando la música De Carrusel Que he llevado dos semanas Sin escucharla Lo que estoy notando Que la música está Más bajita No está tan fuerte El audio Pero bueno Voy a seguir Voy a seguir Hacia arriba A ver Aquí no hay Decoración de Navidad Solo Lo que sería Esto El No sé cómo se llama Este El ceprecito ese Pero Poco más Y nada Voy a seguir Hacia arriba Voy a dar la vuelta Completa por la aventura Pero bueno Que parece que por ahora El Naviguin Ha llegado a Mediterránea Y un poquito A Far West Así que Supongo que esta semana Irá avanzando Estoy enfrente De la cantina Estoy en México Ya he venido comido Porque son Unas dos y cuarto O así Ya he venido comido Así que hoy No como en el parque Y que os iba a decir Ahora aquí En esta zona Hay mucho ambiente Hay mucho Mucho ambiente Mucha gente Y que os iba a decir Al final Este año Me quedo Este año Me quedo Sin ver los pasajes Porque al final No he venido Ningún día Hoy sería el día Pero ahora mismo No me puedo permitir Pagar el pasaporte Por lo tanto Me quedo sin ver los pasajes Pero bueno Que voy a seguir Dando la vuelta Y os enseño más Naviguin Si es que queda algo Porque yo creo Que ya no queda mucho más Me he desviado Porque iba hacia China Pero he venido Hasta la casa de Budi Que tenemos aquí Unas bolas de Navidad Aquí tenemos Lo que eran las colas Hay pues estas lonas Y detrás Han hecho más cosas Supongo que será Un pasaje De Navidad Sobre Budi Entiendo A lo mejor tendremos La oportunidad En el Bosque Encantado Hacernos una foto Con Papá Noel Y a lo mejor aquí Nos podemos hacer una foto Con Budi Vestido de Papá Noel No lo sé Así que No os mostraré Lo que hay más atrás Porque no me voy a meter En la cola Pero mira quien tengo aquí Adria Cucu Por eso me he desviado Hacia aquí Porque ellos vienen a ver Batman West Pero yo no lo voy a ver Pero tú lo has visto Sí ¿Y qué tal? Del 1 al 10 No tiene número eso No se puede decir Hasta el del 1 al 10 Venga hasta luego Pero Y aquí en Mediterráneo En los árboles Si veis aquí arriba Ya hay las cajas eléctricas Donde van conectadas Las luces de Navidad De los árboles De los Es que no me acuerdo Como se llaman Yo les llamo Platanés Es el típico árbol Que hay en un montón de pueblos Pues esto Que ya está En las cajas eléctricas Preparando Las luces de Navidad Bueno Deciros que el resto De Porta Aventura Aún no hay decoración De Navidad Lo deben estar haciendo Progresivamente Por zonas Así que de momento No hay nada más Solo Mediterránea Y Far West Y Far West Poca cosa Aún no hay los arbolitos Aún falta que pongan Todos los arbolitos Que yo imagino Que los arbolitos Lo pondrán la última semana Y deciros Os he dicho Que aún faltaba Algo Yo quiero cantaros Una canción muy típica De Navidad La de María Carey Y es All I want for Christmas Is You Así que Ya lo veis Ya sabéis lo que yo quiero Estas Navidades Yo no lo estoy diciendo Que Que nada Mirad Esta decoración Es nueva Parece una tira de madera Con los árboles Con los árboles Con los regalos Y las bolas Ahí Ahí lo veis Passeos de Levant Sabéis que nunca me había fijado En la Plaza Major Sí Y en el Camí ampla Creo que se llama también Pero nunca me había fijado Que aquí ponía Passeos de Levant Sí El vial Del lago Este El camino Es al Passeos de Levant Es que Hay que empezar a usar Los nombres Oficiales De las cosas Y nada Me despido ya aquí Ya habéis visto Cómo está El Naviwind Después de dos semanas Aún sigo refriado Y tengo aquí una congestión Por eso tengo esta voz Mucho más gangosa De lo normal Pero bueno Que muchísimas gracias Espero que os haya Parecido curioso Este vídeo De Naviwind Y nos vemos Muy pronto En PortAventura Ho 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 A pa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!